Belinda rompe el silencio sobre su ruptura con Cristian Nodal. Un chisme completo se ha armado en torno al truene de Belinda con Cristian Nodal, y es que desde que el pasado fin de semana el interpreté del regional mexicano eliminó todas sus fotos de redes sociales, incluidas las de Belinda, es por esto que empezaron a sonar todas las alarmas sobre un posible rompimiento. Además que también dejó de seguirla en redes sociales, de esta forma la ecuación era clara sobre una ruptura, por lo que ambos han sido perseguidos desde entonces para poder entender el misterio que rodea su relación, y si finalmente anularon su boda. Sin embargo fue la propia Belinda quien finalmente aclaró cómo está la situación, voy a sacar una canción con Cristian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama, Por el resto de tu vida. Es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical y demás. Estoy segura de que les va a encantar, explicó. Ambos están juntos, felices y también con planes profesionales muy jugosos. Por lo que todo esto podría tratarse tan solo de una situación mediática para entretener los programas de chismes y a los espectadores, y que no se den cuenta del trasfondo del propósito de los famosos. Incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que en su opinión no es otra cosa que una estrategia publicitaria para mantener al público curioso y expectante sobre lo que viene en materia musical. Recordemos que este dúo tan exitoso se conoció en el programa de La Voz México, donde ambos fueron parte fundamental del programa. Extrañamente, Belinda fue quien confirmó su relación con Nodal en agosto del 2020, aunque empezaron a salir el día 4. Si bien había rumores sobre un posible romance, la pareja se volvió oficial, al menos en redes sociales, después de que Beli publicara una foto donde se miraban muy contentos. Pocos días después de que hicieran su noviazgo oficial, llegó el cumpleaños 28 de Belinda. Y aunque la pareja ya había hecho apariciones públicas en sus respectivas redes sociales, le compartieron a sus fans pequeños momentos de su felicidad. Y para ponerle más suspenso a su historia de amor, fue este 2021 que Nodal nos sorprendió en redes sociales, después de pedirle matrimonio a Belinda en Barcelona, y dijo que sí. Ahora tendremos que esperar más para los detalles, después de este show mediático que es tendencia en México. ¡Suscríbete al canal!